Luego de los videscándalos en los que aparece Pío López Obrador, en el que se ve recibiendo dinero, los diputados del PRI y el PAN impusieron una denuncia en contra del hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el abogado de San Luis Río Colorado, Miguel Sandoval Arbizu, señala que esta denuncia es una cortina de humo para desviar la atención de los actos de corrupción en los que se señala a miembros de Acción Nacional en el caso de Odebrecht. Yo creo que la demanda que presentó los ciudadanos panistas y el PRD más que nada es un contraataque de defensa contra los videos ineludibles donde ellos están recibiendo dinero oficial, dinero del gobierno, vía sobornos. En este sentido, el litigante dijo que en el municipio de San Luis Río Colorado también se debe investigar a fondo los señalamientos de pago de facturas fantasmas ocurrido en las administraciones del 2014 al 2020. Nosotros como ciudadanos, que todos esos miembros del PAN que recibieron millones de pesos se han investigado y que en su caso de ser ciertas las obligaciones sean procesadas, si de los procesos resulta encarcelamiento, que sean encarcelados. Y obviamente también queremos que aquí en San Luis en la denuncia pública a nivel federal que salió donde se hicieron pagos con facturas falsas aquí en el 2014-2018 también se han investigado esos funcionarios y servidores públicos. Bajo esta línea, el litigante dijo que ya se abrió una investigación por parte del SAT y señaló que con esto bastará para que comiencen a salir a la luz pública todos los actos de corrupción que se pudieron haber realizado en dichos periodos. Cristian Arellano, Meganoticias.